Más de 90 mil millones de pesos tendría que pagar la EPS SaludCop por irregularidad en inversión de recursos destinados para la salud según proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General. Se falló por una cuantía de 91 mil 133 millones de pesos, los cuales deberán pagar solidariamente responsables SaludCop en su totalidad dineros que utilizaron para gastos diferentes al objeto social de la entidad y estos gastos los utilizaron básicamente para pagar leasing y para pagar a vinculados económicos. El organismo de control anunció además los que serían responsables directos de este daño patrimonial. Encontró como responsables fiscales a los agentes interventores y a los superintendentes de salud de la época, así como también a SaludCop en liquidación. En 2011, 2012 y 2013 la EPS ya había sido intervenida por irregularidades, pero su comportamiento respecto a inversión nunca cambió. Siguieron con la práctica irregular de utilizar los recursos de salud para pagar leasing y para pagar a vinculados económicos prácticas estas que estaban prohibidas, no estaban autorizadas para que ellos realizaran con los dineros de la salud, los cuales debían utilizar única y exclusivamente para pagarle a las IPS que le prestaban los servicios a sus afiliados. La Contraloría afirmó que adelanta con los responsables medidas cautelares con el fin de recuperar en totalidad los recursos desviados por la EPS. ¡Gracias!